Dame mi celu Hola, oye perdonad un segundo La carretera que va a dar a la florida A veces que te doy a la florida Se pa ya, un chendeiro Venga hasta luego Vamos, chico Tan jodido que no estáis Tengo yo el celu Lo salto Venga, aquí uno salta Y si lo saltas tú, voy corriendo detrás tuyo No lo pares, te digo que saltas dos a la vez Ya en los dos El segundo será la hostia, claro O el primero Venga, venga Venga, me arrepiñe Ya ¿Qué tal grabarlo ya? Sí, esto es la intro Ahora respondo ¡Venga, yo salto! ¡Andela, escúchela! ¡Hablada! ¡Hablada! ¡Hostia!